Bueno, sigo aquí, je. Bien, bien. Cosecha. Vale, bueno. Se la hicimos y ahora recojo yo su niebla. Es arte guapo, estamos aquí con Sena Support. Vamos a ver qué tal. Vamos con las runas de dominación y de secundaria brujería. Vamos a ir con la de cosecha oscura para recolectar, además de nieblas, vamos a recolectar cosechas. ¿Qué pasa? Que en early vamos a jugar muy pusida, que sí, mejor. ¿Vas a jugar, Pussy? Vamos a maximizarlo a la cura. Sí, y tan Pussy que ni dragones vamos a tener, que no tenemos en más. Vota, Vox. Hostias que vienen. Coño, no me pillo. ¿Me pillo? ¿Pero a qué mierda alcance tiene? ¿La puta W? Ah, no tengo flash. A la mierda. Dios, que alcance. Deja y yo a comer stun, eh. Ahí muero. Digo, ¿hago hago flash o moría? Menos mal que hice flash. ¿Qué hago en la puta? Esto se merece que me hable una lata de Fanta. ¿Qué Pussy? ¿Ahora tú me vas a hacer eso? No, tío, no puedo. Me voy a ir a alcohol, tío. Chip eléptico. Eso es lo que el gobierno quiere que piense. El Jory no me ha pedido ayuda. Eso ha sido muy bueno, eh. Luego te pregunta a quién has votado. No ligas ahora que estamos en un gameplay. ¿A mí? Sí, es que para los latinos estamos... Vale. Estamos en día de elecciones, coño. Toma, yo que os he echado. Puta madre. Tú has ido, ¿no? ¿Eh? Y tú has ido. Sí. Pam, 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 pam. ¿Para qué no hablo de política? Porque una vez hablé de política y... Se fue una persona indignada. Sí, sí, mejor... ¿Cómo piensas o sí? Y se fue y fue como, joder, macho. Yo he dado mi opinión. Tú das tu opinión y, bueno, y si quieres que te... Ok, ya sabes con lo que pasa la opinión. Es que en tema de políticas, si hablo con alguien, me da igual su opinión, al menos. Pero sí es muy, muy radical de estos que dicen, pero vamos a ver, Dios mío. Tampoco seas tan nazi. Si es muy nazi, entonces ya me da cosita como... Pero si no, me da igual la opinión que tenga la otra persona. Es que la gente confunde mucho. ¿Tú votarías a vos? Por algunas cosas sí, pero por otras no. Y por otras muy obvias que no, obviamente. Es que más complejo. Pero hay cosas que no tiene... Hay cosas que tiene que no son tan... Las que no son malas, que están bien. No, 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 desde luego, desde luego. Pero después te viene con... Dale, 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 dale. Me cago en su puta madre. Te recuerdo el gordito, gordito, gordito. Vamos a dejar de hablar, política, coño. Están jugando al LOL, hostia. Estoy aquí con Xena, chicos. Es el día, tío. Es el día. Me cago en la puta. No, 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 vamos a dejar de hablar de política, hostia. Aquí estamos con Xena. Voy a jugar muy pussy como dices al principio, porque llevo cosas hechas oscuras. Tiene miedo. Está Hugo ahí gritando, mi sobrina ahí gritando. Guau, es por la cena, seguro. Yo era igual de pequeño, ¿eh? Para cenar era tú malísimo. Pero malísimo. Yo estaba en los putos huesos, tío. Yo era igual. Yo no. Yo estaba gordita y pelirroja, tú. Parecía... Parecía el Chucky. Mi life, coño. La quería pillar ahí, pero no. No ha salido bien. No ha salido bien. Pero bueno. La nieve ya no tiene huevo. Es que, claro, ahora juegas con Xena y te toca otra cena. Quieras o no, te toca otra cena. Te jodes. No hay más. Cadiz Black, un saludo, un saludo también, ya sé. Te he curado un poco también. He perdido el alma. El alma está... Está metido en el gordo, pero ¿cómo... ¿Cómo coño cliqueo al alma si está dentro del gordo? Se me ha quedado de justo el gordo. Con mucha gana. Voy con TP. Bah, qué mierda, no le he dado. Fuck. Toma, hostia. Está clarísimo. Quiere que le dé luego el básico para tirarme la W. Pero no, no, no. Soy tontito, no tanto, joder. Soy semi-tonto solo. Hostia, pues si gasta mana la cabrona con las Qs, eh. Hay que tener cuidado a la hora de tirar Qs con Xena. Pero tampoco quitan tanto. Es la putada de ir y ir. De que sea un campeón daño supor ahí, extraño. Joder, con la mierda de los huevos estos. No había... Uh. Mira, pero un momento ahí he hecho. A lo mejor me he intentado hacer el básico, ¿no? Pam, 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 pam. Tengo que cosechar ya almas, eh. A ver si bajamos la vida aún. Porque si no, esto no es. Yo creo que es mejor incluso iniciar solo con la W. Tira W. Si la doy bien, si no, pues no. La W es eso, que como tienes que estar un rato ahí, aunque le des, tienes que estar ahí dos, tres segundos hasta que se les estunea. Y por eso mismo no me termine a rentar tanto. Si, por un stun inmediato, guau. También está bien. Más rato a ver que ya está. Aquí lo que hay que intentar hacer es... O le tiras dos habilidades de una. Si le dan. O le das un básico y luego una habilidad. Para cosechar el alma muy rápido. Cuidado, tiene un Q. Tiene un Q. Joder, ya, ya, ya. Me he dado cuenta. Puta madre. He hecho flash para ocultarte. Eh, está molado, eh. Gracias. Sí, lo verdad es que sí. Está bien, está bien. Vale, muy buena, Ari. Vamos. Dale pal pelo. Un alma. Mío. Tengo así. Vale, buena. Se ha hecho aquí un manquillito todo bonito. Aquí la Laura. Me gustaría darle un básico a Miss Fortune, tío. Oh. Quiero una cosecha, quiero una cosecha. Tengo que darle, al menos con la Q. Tengo que darle. Toma. Cosecha. Eso sí. La cosecha me encanta con esta porque tiene tantísimo alcance de mi puta Q. Qué súper fácil, eh. El arma, la niebla. Vale, vale. Mira. Si puedes guardear ahí. No me fío un pelo ahora. No sé qué bueno que se nos hayamos quedado ahora. Este pica, boludo. Y no. Voy. Vale. Tira esa Q para curarla. El acuerdo lo pierdes. Me lo quedo. Le vas a perder. Sí, sí, también. Si no, yo aquí no robo. Toma. Otro alma. Ya sabéis, chicos, lo que os he dicho, ¿vale? Habilidad básico. Básico habilidad. Pero lo que también os dije, Paco, es echar almas con la Q. Es la hostia esta. Esta piba. Vale, va. Ya está para darla esta. Para el pelo. Ñau. Ahí, dale. Aprovecha. Vale, está bien. Si tuviese más vida, le estiraría la ulti, pero... Ya. Yo creo que tu ulti ahí habría rentado, eh. No sé por qué no se la has tirado. Es que ya con el ulti he empezado a atacarme la torreta y me asusté. Yo creo que con tu ulti la podríamos haber matado. Creo que vamos a ir a full, pero no pasa nada. Bueno, sigo aquí. Bien, bien. Cosecha. Vale, bueno. Se la hicimos. Y ahora recojo yo su niebla. Vamos a pusear esto un poco. Te ayuda a pusear esta mierda. Pusemosla rápido porque nos puede venir el Wukon ahora. ¿Te acuerdo? Vale. Una plaga y nos vamos, eh. Vamos. Está aquí el Wukon. Vale. Retirala. Retirala. Tengo la E. Yo no vaciaría ahí. Vale. Yo me quedo aquí, por si acaso. Si viene, te tiro la E. Eso bueno. Tiro la E. Te me metes dentro. Se va a ser un poco mal. Bueno, pues aquí estamos con la campeona esta. Con Xena. Vamos a pillar una de primeras la dada. Nos hemos mejorado el ítem de Super y ahora vamos con la dada. Mucha gente de primera le pilla a Grealim puro, que no está mal. Por el tema de la regeneración y eso. Pero nada más. Ahora que vamos bien. Esta estuque. Vamos a empezar. Vamos a hacer como... Os lo dije en la guía. En su momento en el PvE. Iba a ser una build muy parecida. En plan, tirando como Pyke. En plan, al principio un... O viene la Jumu o... O la Director. Bueno, o las dos. Y luego ya tirara... Algo un poquito más support. Aunque ahí también se puede jugar AP, eh. La piba esta. Pero vamos. AP renta solo el tema de la Q. Pero tengo que probar la full AP, eh. Tío, es divertida. Tirar solo Qs. ¡Pum! Y hacer un huevo de daño, tío. Tío, mola. Tío, mola. Luego la probamos. Si este gameplay sale bien. Sube otro gameplay con ella AP o algo. O AD incluso, eh. Se puede jugar con ella AD también. Son cañones de fuego rápido y demás. Tú, tú, tú. ¿Qué haces? Ah, vale. Te voy a decir push, eh. Oh, me ha dado. ¿Quién ha flasheado? Lo único que quería era cogerle la niebla. Y se la cogí. Me, intercambio de Ws. ¿El que lo has cogido? Sí, y los dos los habéis fallado. Ya, calla, coño. Lo has visto, ¿no? ¿Qué coño era ese? Era señor. Ten cuidado que a lo mejor no viene aquí el Wukong, eh. Es que no me fío. ¿No tiene fuerza para poner ahí? Sí, voy. La tengo un poco, por si acaso. Yo soy que la Q cura también, ¿vale, chicos? Intentar dar la Q a poder ser un aliado y a la vez a un enemigo. Vamos a ver, si no, pues no. Pesad antes. En vosotros mismos. Que le jodan al aliado. Aquí, al ala del enemigo. Sí, de acuerdo. Aquí no somos support. Yo huido a DC. Hostias. Está este. Uy, esto por ti es la ultia. Solo por el tema del alba. Tengo la ultia, eh, chicos. Os van, pero tengo la ultia. ¡Pum! Matar, matar. Matar, hijo de puta. Tenía que haberme tirado la E antes. ¿Por qué no lo he hecho? Ni puta idea. No preguntes. ¡Un básico! Lo siento, lo siento. Era para leer la cosecha. Sorry. Quería la cosecha. Uh, toma. De gratis. Ya sabéis, chicos. Entre la niebla y la cosecha. Aquí recojo almas y de todo. Nieblas, almas, lo que me den. La cena se las come todas, eh. Vámonos. Bueno, espérate. A ver si tengo una buena W. Un momento. Un corazoncito tuyo más una W mío o algo. Estela de puta madre. Eh, W. Vale, buena. Y no tengo asist. Me cago en la puta. Salió la animación de mi Q. Pero claro, como tarda la zorra esta en... Yo lo mismo. Te he tirado la Q y no tengo asist. Nos ha hecho conter nuestra Ari. No nos quiere. A ver, ¿de qué zorra estamos hablando? Cuidado con tus palabras, eh. No, no, no. He dicho la zorra por Xena. Por mi Q. Que la zorra hace así. Y es en plan dispara más rápido. Ya, ya, eh. Ya. Cuidado, eh. Cuidado. De verdad, eh. Vamos, go. Que ofende. Oye, yo no me puedo comer los golpecitos del Yorick, ¿no? Joder, los chiquitinos todos estos. Estela, ¿te imaginas? ¿Te imaginas? Es que no sé cómo funciona Xena. Ah, que te has ido a... Ah, vale, vale. Sí, sí, sí. Me he apuchado, vale, vale. Me he tirado la torre en un momento. Hace bien. Yo también tengo esa gente de Yorick en la Bastion. Es que necesito hacer mi redención, ¿sabes? Tengo que jugar esta mierda. Estoy yendo a Bord, eh. No hay puto comien. Hay un puto comien. Hay un puto comien. Voy con la E. Quiero asist. Bien. Kill. Es lo mismo. Eh, eh. Están mole. Tengo la W, pero es que hay mucho minion delante. Si me lo quitas. Esperate, ahora te curo con la Q. Eh, que hiciste bike. Eh, toma. Te he curado, te he curado, te he curado. Cuidado que... Tengo que prender, eh. Se lo tiro ya. Boa, de puta madre, chaval. Vámonos. Uh. Ay, tú como me ha dado. ¿Qué coño? Y ese torretazo, qué cojo... Hostia, que viene el otro. De gratis. Y tú y la W, se le damos. Trasme, trasme. Ay, pues si lo sé, me guardo el stun, tío. Y lo intento trobar o... No me está viendo, eh. No, 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 no. No, no, no. Hija de la gran... Maldita ulti de escena. Se me olvida que... En el otro equipo de una escena, digo, me salgo... Yo esto lo tiro, hombre. Yo esto lo tiro. Qué asco, tío. Pero bueno, ha sido worth, ha sido worth. Ha salido worth. Ya sabéis, chicos, siempre te vais a pillar, son ping. No. No, por... Tengo la ulti, eh. Uh, buenas. Buenas, mis portos. Gracias. La verdad es que va mal, el pobre. Calla, coño. Joder, encima que te piropeo. Aquí está... Vemos a un G haciéndose Drake a la vez que el bicho de Ryo. Con dos cojones. André también. Va Gukon, eh. Gukon está bien. Nada, te ayudo a hacerlo. Ay, me podía haber posicionado. Y así te daba. Yo tengo... Hay nip de grande, gente. Tengo ulti, eh. En cuanto te stun, eh. Bueno, yo creo que no. A ver. Bah, que así lo mato, pero no. Pero bueno, al menos tengo la cosecha. No. Dentro de lo que cabe, algo es algo. Nada, digo. Tiro algo de doble ahí. A ver si pillo a alguien. Va a ser que no. Es que tiene un arc ante mi, joder. Y... Una hostia. Su W también. Tiene un arc ante mi Q de la hostia. Es que no va a dar y luego... Acabó. Vale, aquí no tiene nada. Me van a volar. Sacarlo, sacarlo. Yep. Mi fort. No hace caso. Uy, 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 ya está. Uy, muy, muy, muy. Oh, le pillé. Ay, me como yo esta mierda, joder. No, no. Viene Pante. Help. Dios. Su puta madre. Me curé, me curé, me curé. Oh, Dios. Bendita Q. Yo no me acerco, eh. Cuando me tiro una Q, me revienta el orto. Uf, bendita Q. Justo le tiré la Q. Me he curado. Menos mal. Lol. No, 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 no. Dios mío, qué asco. Me cago en su puta madre. Me cago en la puta ulti de escena, tío. Ya van dos veces. Las dos veces que me ha matado la puta escena, tío. Qué asco. Fuck. Un saludo, Samuel. Casi con... No se pide de pina de tractar. Uuuu, Ani. Uu, no tengo ulti, eh. 10 segundos pa' mi ulti. Estaba bien. No sabía que una niña me podía one shotear a tú. Qué daño. Es que la gente no se nota. Tengo ulti, eh. Tengo la ulti. Quiero probar a Senna con velocidad de ataque a full, ¿no? En plan AD. Eh, ¿puedo ir yo bot? Digo, porque arriba está el pan. Bueno, no, venga, me voy bot. Este hombre está decidido. Ahora vamos a todo, Vangel y yo. Sí, que sí, que yo tiro yo. Acabo partida. Lo veo decidido, tú. Míralo. Acabo partida. Si me dejas bot, yo acabo partida. Es la buena. Tengo la ulti, eh. Hombre, tengo el helando. Uu, acaba, acaba. Vale, acaba, acaba. Tengo la ulti, eh. No, no, pero haberte metido a full, tío. Llegaba yo de ahí de la nada, tío. No, 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 si le he dado, le he dado la E, pero ya había vuelto. Cierre, hasta la... Ya está aquí no puedo. Iros a medio, coño, que tiran la torre. Chavales. No. Creí que ibas a ir todo al final. El genio. Veta a mi, mi, por tu. Sí, por tu. Yo me he quedado aquí. Cosechando nieblas. Ñam. Ñam. La hacemos un Ugu. La mismo está el culete. Nah, había que probar. Va a ser un yo tiro. Y a ver si... Si acierto. Chavales, remember. Chavales. Bitch. Take this bitch. Chavales. 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 Creo que... No la mato. Ah, hija de... No vino a por mí a Cina Bucon. What? No, no sé. Es como que se tiró, pero no. Ya. Está algo raro. Tiro la W para adelante, porque los cabrones luego suelen hacer eso de tirar la ulti... Y no. Sí, ojalá. Joder. Joder. Habría quedado todo guapo y ahora ha quedado todo mal. A ver. Ahí está. Sura la ulti de la azarra esta. Está mal ahí. Vamos a correr tú. Correbo. Vale, bien, bien, bien. Está bien, está bien. Ahí, que Jory... Nosotros hacemos aquí de baiteo. Baiteo. Sí, sí. Pues no se ha estado muy bien, porque están aquí los cuatro. Va, pues mira. Pues rompemos esto. Word. Oye, pues aquí han esto... Deja mi dama. Deja mi dama, bitch. Pero mira, ¿ves? Mira el line y ve line. Ah, estoy yendo, estoy yendo. Mierda, te iba a curar a ti para llevarme el assist y al final no me llevan ni uno ni otro. A la puta. Me voy a poner en el medio, por tema de las almas. Ah, sí. Aquí salen almas y allí también. Aquí una. Aquí otra. Aquí un stun que acabamos de ir. Echarla a esta y ahora... Me pillo porque es que como me hagan un... Como me pillen me hacen busto. Pongo la E. Pongo la E. Nah, vámonos ya. Esta Word. Es la puta que consena que cuando hay muchos minions se empiezan a generar mazo de nieblas de estas. Y tú te pones a mirar solo a las nieblas. Te enfocas en las nieblas y claro, a lo mejor justo te destunean y a la mierda. Y te revientan. Hola, Jory. Aquí haciendo mi job. Bien, bien. Vamos. Chan, 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 chan. Hija de puta que me has tirado la torre tú. Hostia, ¿se puede decir insultos o no? Es que yo estoy aquí y cagamosme en todo de todo el mundo. Sí, yo también. ¿Será que yo no he insultado nunca? ¿No hay que decir siete más? Hostia, claro, claro. Y yo aquí en el momento, tío, que se lo hacíamos. Agua de bebé, agua de bebé y todo. A ver, la única que te sigue aquí soy yo, eh. Yo voy para allá. Vale, vale. Dígase, joder, dígase. Es que yo tengo que hacer mi job, tío. Lo siento, pero... Tengo que hacerlo. ¿Qué aquí es, Seno? Hola. ¿Qué haces? Mis almas. Uy, coño, Tarbominion. Tengo que te he soltado. Está bien, está bien. Tarbominion. No me queda mucha maná, eh. Aviso. Hay que tener cuidado porque están las dos líneas. Jodidas. ¡Oh! Tú, que te ha dejado mi ir, que te ha dejado mi ir, eh. Sos una cabrona. Oye, oye, que yo te quiero. Es que te ha dejado mi ir. Qué mala persona, tío. Y no pasa nada, que el red es como una beca que necesita la gente, que necesita ayuda social. ¡Oh! No importa. Tú lo sabes, tú. In your fucking face. Me ha salido una W, eh. Por aquí ahora. Tin, 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 tin. ¡Joder! Ya no, ya no. Me han puesto un guard. Es que no quito una mierda ahora, Guri. Qué pesado. Le voy a hacer la 13-14. Ahí, di que sí. El problema es que ya ha tirado todo, ¿sabes? Yo esperaba que tú des un corazón y luego tiro yo. Qué más fácil. O encierra a alguien. No, Guri, ¿qué? Tío, me voy a darme. Con el rango que tiene esta mierda, me llega hasta aquí. Va, el puto a mí, ¿no? O dejo, ¿cuánto rango tiene esto? Va por el culo. Tiro a la E, ¿vale? A ver, poneos en fila. ¡Ponéis en fila! ¡Ping! Así cura a los dos. Qué gana de tirar la ulti para llevarme la cosecha, cura. Me da la gana. ¿Me curas, Frizo? No quiero. Toma. Te cura, te cura. Y ahora el escudo. ¡Vamos! ¡Epa! Un arma. Y otra. Vale. Yo voy curando ahí. ¡Oye! Casi me estoy... ¡Hostia, ¿qué es esto? Mira, otra arma. Joder, ahora es que no dejan de salir, ¿eh? Su puta madre. Tú bravís, saca, ¿verdad? No hay guapas. Yo recorre tan nieblas. Worthy. Malaveras. Está sublug, ¿eh? Estoy para hacerme. No, pero no se hace el varón, estaría guay. No, pero no se hace el varón, estaría guay. Y todo cuando lo hago. Nada, me privabas. A ver, más HAL. Ahí grabo la JOMU. Que vamos bien la partida, así que vamos a ir a daño. Me gustaría probarla jugando la DC, ¿eh? Tengo que usar la DC. No sé si... Oh, tiene que estar bastante guay. Yo creo que... ¿Qué es eso con el tema de la Q y tal? La puta de la movilidad, que no tiene movilidad. No tiene un dash como Lucian y tal, pero... Bueno, tampoco lo tiene. Tengo la ultima, tengo la ultima. No, y se da la vuelta. Anda y que te follen a Nibia. Joder, y se da la vuelta. ¿Qué tiene esa? Torre. Adiós. Joder, puta, te cuento. Sí, quiere. Ha sido en busca de él, ¿no? Un poquito, un poquito. Venga, toma por culo las torres, ya me cabe. Me ha robado el ward, chaval. Y saca ya, ¿eh? Me la ha robado y ha sido una de... No se ha dado cuenta, no se ha dado cuenta. Me he dado cuenta. Que lo sepas. No te reporte. Oh, toma esto. Mierda, ha desactivado a la dama. Eh, esto ne... Ven, dama, ven, ven conmigo, dama. No mueras. Ven, ven conmigo. No. Es tú, neda, como la mierda. Tú, aah. Les to ne, les to ne. Uh, ¿y ese chum? Es que no sé cuánto dura el chum, tú. Un huevo. No hay más. I wanna end. Están, están... I wanna end. Ah, voy, voy, voy. Ah, la worth it. Ah, tengo la E. Ah, vas a robar. Ay, que mam. Que mam ha matado. Joder, la puta Nibia, tú. No me he dado ni cuenta, claro. Estaba debajo de la mierda esa. De su ulti. Hostia, lo que me ha quitado tú, tío. Pues nada, Gigi. Muy buena esa, Jory, justo el TP. Joder, no he muerto. Tenía que gastarlo tú, que no lo vas a matar. He vuelto a no morir ni una vez. Soy KDA player, tú. Bueno, bueno. Bueno, chicos, ya sabéis, si os ha gustado el like, si no os ha gustado, edis like, dejadme la caja de comentarios si que os ha parecido. Y dejadme también la caja de comentarios, pues, que builds y que mierdas os pidáis vosotros con este campeón. Y nada más, chicos, un placer. Y hasta el siguiente.